Peinado fácil, paso a paso. Trenza invertida en cascada. Cogemos una sección de pelo de la parte delantera lateral y hacemos tres particiones. De lo que se trata es de pasar por encima la partición del centro hacia los laterales, de forma que en este caso vamos a pasar primero la partición derecha por abajo hacia el centro. Continuamos haciendo lo mismo pero vamos a ir agregando pequeños mechones a la partición que nos queda a la derecha, antes de pasarla por abajo hacia el centro, así que dará un efecto cascada muy bonito. Es importante que vayamos guiando la trenza hacia el lado opuesto que queramos conforme la vamos haciendo, así después no nos quedan ni huecos ni bultos. ¡Gracias! 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 Personalmente este tipo de trentas me gustan mucho. porque se caracterizan por quedar sobreexpuestas. Parece que hayamos cogido la trenza y la hayamos pegado directamente sobre nuestro pelo. Cuando hemos terminado de añadir el último mechón, con una goma elástica atamos la trenza. Y la aflojamos poco a poco para que nos quede más voluminosa y ancha. También tenemos la opción de seguir trenzando hasta el final de nuestro pelo, así la trenza nos quedará colgando. En mi caso la voy a decorar con este lato. Tú ya puedes decorar con el adorno que quieras, ya sea un pasador o una goma. Y listo, ya tienes un bonito peinado con trenza para lucir en tu día a día. Y además muy fácil y rápido de hacer. ¿Os gusta? Pulgares arriba si os ha gustado este vídeo, dejar vuestro comentario y uniros a las redes sociales. A Facebook, a Twitter, a Instagram... Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye!